Estamos a ley de horas para que concluya este año 2022 y por eso este es el último video de este año. Quiero aprovechar para compartir con ustedes algunos fragmentos de sus entrevistas favoritas, no sin antes agradecerles por todo el apoyo que me han brindado durante estos 365 días. De verdad, de todo corazón, gracias por cada comentario, por cada like, por cada video compartido. Ustedes definitivamente son parte fundamental de este canal. Ahora sí, quiero empezar con una entrevista que le hice a principios de este año a una joven que es una figura muy popular en las redes sociales. Hasta cierto punto ella es una mujer muy controversial, para muchos es irreverente, incluso irrespetuosa. Pero déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de conocerla, de conocer su historia. Y yo sé que cuando ustedes tuvieron la oportunidad al igual que yo de conocer su historia, aprendieron por lo menos a comprenderla un poco más. Ella pasó de todo cuando llegó a los Estados Unidos porque según me contó tenía una relación bastante tóxica, bastante abusiva. Pero escuchen de viva voz alguna de estas cosas que me reveló a confianza y que compartimos con ustedes en este canal, la influencer de redes sociales, muy popular en TikTok y en Instagram, La Dorada. Y ahí fue cuando me entré a trabajar en una compañía que es muy conocida, que se llamaba Oliver Gardner allá. Y mis jefes me cogieron un amor que ya tú sabes. Ya yo no podía con lo que tenía que ver con la casa, yo estaba pagando demasiado. Todo era yo la comida de los animales, que los niños, que la comida. Con decirte que mi cuenta de banco llegó a estar en 13 dólares. 13 dólares. Y sin tener familia ni nada ya yo decía ¿qué hago? Pero como yo aprendí desde chiquita a hostiar y a trabajar, yo nunca me opaquí. Yo dije yo voy a salir adelante. Y le pedí a mis jefes que me ayudaran. Y ellos me dijeron ¿cómo te podemos ayudar? Yo les decía ¿qué hay que hacer para ser más grande aquí? Me decían bueno tú puedes acumular insignias. Por ejemplo yo era, yo era server profesional. Yo soy bartender, yo soy to go, eso es en el área de llevar. Yo soy camarera, yo limpiaba. Yo hacía todos los departamentos allá. O sea, yo trabajaba en todo. Entonces le pedí horas extras a mi jefe. Y así fui acumulando el dinero. Y cuando me tocó la corte, llevé todas las llaves de la casa. Y le dije a la jueza, mire, yo no quiero un viaje. Y ella me dijo, pero esta casa, me quiero ir. No quiero estar ahí. Yo no soy feliz ahí. Y me dieron todo. Yo me quiero ir. ¿Y qué tú vas a hacer con esos niños? Él intentó quitarme mis hijos sin ser de él. Dijo que yo le pegaba, que yo lo amarraba, que yo le daba con un cordón. Yo pasé de todo, mira. Y agarré y reuní el dinero. Poco que mucho, con mi jefe ayudándome. Y la compañía con la que yo trabajaba, porque Estados Unidos hay que tener crédito para poder aplicar. Yo no tenía crédito ni para un apartamento. La compañía con la que yo trabajaba me firmó los papeles para que yo me mudara. Y me dieron un apartamento de dos habitaciones. Que tengo fotos también que te puedo mostrar. Yo me mudé ahí solo con una cama. Y la roca. Y yo creo que tú ves como este departamento. Dios es grande. Dios es grandísimo. Tú sabes que, wow, me llama mucho la atención tu historia. Cómo te fuiste de aquí pensando que ibas a tener la posibilidad de formar una familia con esta persona que estando en Dominicana se comportó muy bien contigo. Llegó al punto de enamorarte con su trato y de repente al mudarse a Estados Unidos cambia completamente. Se convierte en otra persona. Y tu vida, lejos de ser un sueño, comienza a convertirse en una pesadilla. No obstante eso. ¿Sabes? Tú conoces los aparatitos que se ponen de monóxido de carbono para detectar el Parkside en la cama. Eso eran cámaras. Él me tenía dos en la habitación. Me hacía tener relaciones cuando él quería, de las maneras que él quería. ¿Te esforzaba? Amarrada, como fuera, todo. ¿Sin tu consentimiento? Todo. Yo cansada. Teniendo periodo, no teniendo, como fuera, con dolor o no con dolor, yo tenía que responder como mujer. Y eso, mira, eso como que me ha hecho a mí ser más dura de la cosa. ¿Eso es abuso? Ellos lo saben todos también. Porque yo todo eso lo hablé. ¿Lo denunciaste? En una corte, todo. Otra de las entrevistas que en su momento fue definitivamente un toque de queda fue una entrevista que hice a Jenny Camacho, una tiktoker muy popular. Ella es de Moca. Esta es la segunda entrevista que le hago a Jenny. Y en esta en particular, ella reveló en exclusiva, aquí en Más Allá de las Redes, que ya se había separado de su pareja, que también es un tiktoker o su expareja, me lo dicho, que también es un tiktoker y que ahora se encontraba en una nueva relación amorosa con la particularidad de que en esta relación ella estaba compartiendo no con un hombre, sino con una mujer. Veamos. ¿Tú tienes miedo de que la gente sepa eso? No. ¿Y por qué no lo dices abiertamente? No sé. ¿Tú estás consciente de que todo el mundo sabe, verdad? Sí. Entonces, ¿por qué ocultar? Lo que más me preocupa era a mi mamá. Entonces, mi mamá... Ya no me importa más nada. ¿Y por qué no dices el nombre de tu pareja? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Darialis. Darialis. Sí. ¿Es tu primera relación con una persona de tu mismo sexo? No. ¿Siempre te gustaron las personas de tu mismo sexo? Sí. Desde chiquita, desde pequeña. ¿Tu mamá nunca supo esto? Ella se hacía la que no sabe, pero ella sabía... ¿Cómo tú te visualizas viviendo en esta nueva etapa? Ya cuando la gente ya sabe, la gente te ve, con tu pareja compartiendo, ¿tú te sientes feliz, te sientes cómoda? ¿Cómo estás tú, tu corazón? ¿Cómo estás? Yo creo que yo nunca había estado tan feliz. ¿Robinson sabía de tu preferencia? Claro. ¿Siempre estuvo claro? Sí. Siempre. O sea, que eso para él no es algo nuevo. No. Ok. ¿Él te ha atacado con esto? Sí. ¿Qué te dice? De todo. Una entrevista que definitivamente llamó la atención de mucha gente, no solo en la República Dominicana, sino también en muchos otros países como México, Colombia, Panamá, Argentina, Venezuela, incluso mucha gente de Estados Unidos. Fue una entrevista que le hicimos a una joven conocida en Facebook, en TikTok y en Instagram, como la graba todo. Ella nos contó cosas muy personales, nos habló de cuando quedó embarazada sin tener, según lo que ella me contó, relaciones íntimas con quien era su pareja. Es decir, ella quedó embarazada, según sus propias palabras, siendo una virgen. Veamos. Yo tuve mi hijo, pero no dijimos teniendo relaciones. Yo tenía 16 para 17. Entonces, tú sabes que uno va inventando, uno no sabía nada. Yo no sabía nada de eso. Entonces, parece que él, como se dice, ya quedó arriba de mí. Y yo me fui a su tapa a la casa y yo me acosté normal. Y me levanté el otro día y nada pasó. Y cuando, como a las dos semanas o tres, me dio una gripe, me enfermé, me puse flaquita. O sea, yo soy flaquita, me puse un poquito más delgada. Y cuando fui a la clínica, lo primero que te exigen fue una prueba de embarazo, porque, aunque tú no he gastado con nadie, pero los tres le exigen. Y me salió que yo estaba embarazada. Yo en ese instante no sabía qué hacer. Estaba mal. Pero tú nunca tuviste relaciones con él. O sea, no hubo penetración. No. Estaban haciendo algún tipo de actividad sexual, porque para que eso suceda, algo les pasara. Él, él, tal, tú sabes, él, arriba de mí, o sea. ¿Tú estabas de su casa? ¿No tenías ropa? No tenía, pero no, no, él no llegó a decir que a hacer nada conmigo, o sea, no. Ok. Yo lo iba de mí, sí. Entonces, ahí, él, cuando yo lo llamé con una amiga para decirle que yo estaba embarazada, me dijo que no era, que le busque el papá, porque en realidad él no hubiera estado para él, porque él era, tenía más edad que yo. Me llevaba como dos, tres años. Entonces, está bien, yo me fui con él, como a las cinco de la mañana, él me dijo que lo esperara en un sitio, yo me fui. O sea, ¿aceptó mudarse contigo? Sí, dándole consejo a la gente, porque en verdad yo no, no hubiera estado con nadie, después se dio cuenta que era verdad. Ok. Entonces, eso fue en Herrera, que nos encontramos, yo llegué a vivir con él ahí en pintura. La familia de él, ninguno, o sea, del papá del niño mío, nunca, de que quisieron saber de mí. O sea, ellos decían que le busque el papá al niño, porque que no era, dije, del hijo de él. No creían. No. Entonces el niño salió igualito a él, gemelo. ¿Y ahora qué dice? No, es cuando yo di a Luque, fue un 19 de diciembre, y cogimos para el campo de pintura, cogimos para el campo como un 24. Yo paré un 19 y así me fui para allá. Y ahí él sacó una fotito que tenía la filtera, el abuelo, y ahí cuando la vio se le salió la lágrima, porque el niño era el gemelo, al hijo de él. Y después ahí viene con el papá del niño para hacer muchas, muchas cosas, muchas. Maltrato físico, para hacer muchas cosas. Y yo no te hubiera de hablar de esto, pero son cosas que a uno como que le llevan. O sea que, porque... A veces la gente ve en el físico de uno, pero no saben. No saben la historia, ¿verdad? El papá lo apoyaba mucho. A veces se lo llevaba a andar. Llegaba al otro día. Cada vez que había discusión yo era la mala. Pasé mucho trabajo, mucho. Pero yo no le he deseado ningún mal. Yo siempre... Como que tenía un don, como no sé. Pero saliste de eso. Ya no estás con él. No, nosotros nos dejamos hace como... Nosotros nos dejamos hace como nueve, como... El niño tenía dos años y ya tiene once. O sea, hace nueve años. Sí. ¿Qué pasó contigo después que terminaste esa relación? ¿Qué hiciste? Bueno, en ese entonces, mi mamá me buscó una casita. Encontré un trabajo de fin de semana. En una casa de familia. Ahí, porque ya yo no lo quería. Yo en verdad, cuando me dejé de él, definitivamente. Yo nunca volví a tener contacto con él. Porque yo... Yo tenía que darme valor a sí misma. Yo tenía que entender que esa no era una vida estable. Claro. Ni yo me merecía eso. Entonces, nada, me buscó un fin de semana. Y fui pagando mi casita. Y el viernes no compró un comedor. Y él llamó a la tienda para que se lo llevaran. Y nada, yo cogí fuerza. Y fui comprando todas mis cosas. Y... Gracias a Dios salí de ese tormento. Luego... Después encontré un trabajo de la semana entera. Y fue donde me hice viral en ese trabajo. En ese trabajo. Como parte de la dinámica, el propósito y el objetivo de este canal, durante todo este año, entrevistamos a muchas mujeres con historias dolorosas, difíciles. Personas que han pasado mucho y que han aprendido de sus errores. Y que, de alguna manera, compartir su historia permite que otras personas también puedan aprender. En este caso, me refiero específicamente a una entrevista que le hicimos a Yulisa Adiroche, una joven de San Cristóbal, a quien se le conoció en su momento como la reina de Najayo. Y como te dije, ya ahí yo dejaba a la niña, le pagaba a personas para que me la atendieran. Y ya vivía mi vida ya abiertamente, voy a decirme tú, ya yo no tenía restricciones, ya a mí nadie me podía decir nadie, yo estaba en la calle y yo, me buscaba mi dinero yo. En fin. En una de esas vueltas, caí presa en... Primero fue en Algecidas, eso está en la frontera de Marruecos con España. Me agarraron con una cantidad y, en fin, me la pusieron como consumo propio. Pagué una multa. O sea, no era tanto. Bueno, me voy a reservar algo. O sea, fue un manejo. Ahí me conté un poquito delicado, en fin. Y nada, me pusieron, la cantidad que me pusieron en la estadietera, me lo pusieron como consumo propio. Y una vez me soltaron, como me pasó en la otra ocasión también. Luego, me hundí en... De tal manera, consumía mucho, mucho, mucho. Di muchísimo viajes para acá, para la República Dominicana, entre otros países. Y en ese año, ya por el exceso de viajes, porque yo solo controlo, me agarraron presa aquí. Aquí. Antes de que me cuentes eso, Yulisa, ¿qué tipo de drogas consumías en ese momento? No pensabas en tu hija en ese momento. En ese momento, yo no pensaba en nada. A mí me dio mucha depresión. Yo vivía en... Muchas depresiones me dieron. Te digo, yo intenté quitarme la vida unas cuantas veces. Y viviera pensando en muchísimas cosas que me hacía a mí. Mira, a veces a mí no me gusta ni decirlo, porque es que suena como que una justificación. Sí, te entiendo. Tú me entiendes. Pero en verdad no es así. Hay cosas que golpean de verdad a uno como persona. Y a mí me dan muchas depresiones. Yo una me tomé un fraco de pastilla que me indicó una psicóloga de antidepresión. Me lo tomé completo. Una me corté. Otra me tomé un ácido de limpiar, de desengrasar trenes. Que cuando eso me vi casi que me iba. Porque lo mezclé con armoníaco. Un desengrasante de trenes. Oye, limpiar la... O sea, tú te querías... El engranaje de los trenes. Sí. A mí me lo llevaba la mamá de una amiga mía para limpiar la cocina. Que ella trabajaba en limpieza de los trenes. Y yo lo mezclé con armoníaco de aquí de República Dominicana. Que lo llevó una dominicana. Con lejillas. Muchísimas cosas. Y cuando eso, el escéfago se me perforó. Y casi me morí. Duré 41 días internas. A base de suelos. A los 40 días empezaron a darme manzanilla. Y yo no sentía nada. O sea, si tú tienes el estómago de ese grosor, yo lo tengo como de este grosor. ¿Me entiendes? Y muchísimas cosas. En fin. Que... Cuando caigo presa aquí. Tú sabes que en el mundo. En la calle. Tú tienes un millón de pesos y tienes un millón de amigos. Y papi me decía a mí siempre. Amigos es un peso en el bolsillo. Y si tienes los bolsillos rotos, te embromate. Ya tú sabes. En fin. En que cuando yo caí presa. A mí me dio la espalda a todo el mundo. Cuando me condenan. Todo el mundo me dio la espalda. Y la única persona que estuvo conmigo fue mi papá. En este año también tuvimos la fortuna de entrevistar a muchas figuras del arte y el entretenimiento. Figuras icónicas. Figuras muy populares. Una de ellas fue Frédéric Martínez, el Pachá. Que fue noticia cuando lamentablemente su programa Pégate y Gana con el Pachá fue sacado del aire de la planta televisora donde se encontraba. En ese momento el Pachá se encontraba en una encrucijada. Y nos contó en exclusiva cómo él iba a lograr mantener su programa al aire que en ese momento adeudaba un dinero sabroso, unos millones de pesos a este canal, a esta planta televisora. Frédéric Martínez, el Pachá nos contó qué haría para solucionar todo esto, pero además aprovechó, aprovechó para decirle algunas cosas a Bolívar Valera, el boli y también a Tony Dandrades de Univision. Veamos. Y Héctor Acosta, el Torito. Yo llego hoy a 14 TV, que es mi ocupo. Y me dicen, ahí estaba yo, se está acercándote, que el Torito te está llamando. Y veo a los camaraderos, fue Torito, te va a pagar la deuda. Yo creo que los tigres están relajando, porque Casa Blanca había querido buscar sonido con eso de pagarme la deuda. Para estar sonando y dejarse ver en los medios, eso es normal. Y de verdad que, no como a los foques, yo digo, salgan, salgan. El gesto, olvídese del dinero, solo de menos. La iniciativa, qué hecho yo por el Torito. Qué hecho yo. Con gente, yo se lo di todo. A mí no me ha llamado un peledeísta. Lo que pasa es que el boli está frustrado, porque a él, él no dio resultado en Nueva York. A él lo votaron, porque él no hizo rating, yo sí. Entonces ese muchacho me irrespetó. Ese muchacho yo le di un trato diferente en Nueva York. Le di la clave. Le di, olvídate los dominicanos, que no hay uno que tenga el PPM. Ese PPM, que es el aparatico que rige los ratings. Lo tienen él los colombianos, los mexicanos, los salvadoreños, los ecuatorianos, los argentinos. Cuando yo hablo de un Omega, yo tengo que explicarlo. En Nueva York, un argentino, nicaragüense, boliviano. Entonces el boli tenía el plátano aquí en la cabeza y creía que los dominicanos nada más eran los del alto de Manhattan. Y él fracasó. Entonces él ha querido vender eso en su show. Y tanto se dice una mentira que se convierte en verdad. Por ejemplo, él dice que la Omega nunca estaba interesada en mí. Pero el tiempo va a ser el juez. Ahora él, si no lo busca ni lo llama. Porque él fracasó. Y él no lo quiere entender. Hermano, se gana y se pierde. Yo me caí. En el día pasado. Y... Vamos para allá. Yo me caí. Y dime un proyecto de ley que el boli haya favorecido a los más envejecientes, a la niñez, a la juventud. ¿Qué hace el boli con su sueldo? ¿Qué hace Bolívar Valera, el boli, como diputado, con el dinero que le dan al cofrecito? Que me enseñe los residuos, la caja de muertos, la receta. El boli ha sido un gran fiasco dentro del marco de lo que es. Y yo, que me junté en Sonido Suave, que mon lluvere, pueda fe y testimonio, nos abrazamos y llorámonos dos juntos. Por una ofensa que él me había hecho. Luego de eso le di un reconocimiento en el programa. Le di cien mil pesos. Le regalé canastillas para su campaña. Lo apoyé. Y yo pensaba que eso se había asusanado. Pero ese muchacho tiene un mal corazón. Ese muchacho es satánico. Ese muchacho es un demonio. Tiene que buscarle Dios. Y comenzó a atacarme, atacarme. Y yo me aislé. Porque ya cuando tú conversas con una gente, ya tú haces acuerdos. Los acuerdos son de palabra y de hombre. Entonces ese muchacho tiene mucha frustración. Y él no quiere admitir que él fracasó. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte. Y tiene que ver con un suceso que también generó muchas críticas hacia tu persona. Fue algo que dijiste sobre Tony Dandrades. Eso pasó ya. ¿Cómo tú te sentiste con la avalancha de críticas que hubo cuando tú te expresaste de él de esa manera? Wow, por fin apareció alguien que me hizo esa pregunta. Yo, dolido, triste, traicionado de tanta gente. ¿Por qué este país es de bocina? Porque yo creía, los cantantes que escribieron, que Tony Dandrade le iba a hacer una entrevista para Primer Impacto. Tony Dandrade no puede hacer entrevistas en Primer Impacto. Ni puede hacer la pregunta que él quiere. Porque él se lo produce en todo, se lo escribe en todo y le dice, ¿a quién él va a entrevistar? No pretende durar 20 años haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Yo tengo historia. TVCAM, MusicCAM, Caliente con el Pachá, Merengue y Maza en Telemundo, Santo Domingo Invicto, La Mega, Latino Mex, Telemundo, Desperta América, Escándalo TV, La Tijera, Guado, 280. Pero ese muchacho llamé Univision. Me hacía una entrevista y todo es muy dolido, pero eso pasó. Porque yo estaba en el Pachá, Merengue, que fui a sustituir a Fernando Arau por una semana. Y ese muchacho tenía unos nervios. Y una de las productoras, yo nunca había dicho eso. Me decía, ese muchacho tiene algo contra ti, tú le hiciste algo. Pregunta que a Tony Dandrade ayudaba a Univision. Lo ha dejado pasar, pero a mí me mataron, a mí me acabaron, todos estos lambones. ¿Qué querían que él iba a hacer entrevistas? Porque escribieron en WhatsApp, porque escribieron en Instagram. Yo lo tengo guardadito y sé quiénes son y me dolió mucho. Todavía guardo ciertos residuos, aunque yo lo perdono. A mí nada, nada. Pero ellos nunca me preguntaron el por qué de mi reacción. Se me ha dicho malo. Muchacho, es terrible. ¿Por qué tú reaccionaste así? Te lo estoy preguntando yo. No sé, fluyó. Y desligo totalmente a Iván Ruiz. Bueno, no tiene que ver con eso. En los primeros meses de este año, una pareja muy particular se robó la atención de todas las personas en las redes sociales y en las plataformas digitales. Se trata de Aris y Pajita Tox, una pareja muy particular porque tienen una diferencia de edad bastante significativa. Yo quise conocer a esta joven más allá de lo que había visto en algunas entrevistas para saber realmente cuál era su historia y por qué ella entendía que este señor mayor representaba para ella la felicidad. Quería saber realmente si era este un amor real. Veamos qué me dijo Aris. Entonces, ¿en qué momento conoces a Pajita? ¿Cómo se dio eso? A los 18 años. Ya eras mayor de edad. Exacto, sí. Déjame decirte antes de que entremos en ese tema, porque creo que es lo que a la gente más le llama la atención. Pero quería que hiciéramos este recorrido para que la gente te conociera un poquito y entendieran que tú tenías una vida antes, que tú ya estabas perfilándote para hacer lo que te gusta hacer, que no te faltó un padre. Cuando tu padre muere ya tenía 19 años de edad. Entonces, para que la gente tenga claro eso y puedan hacer su juicio de valor que siempre hacen, pero con más elementos y con más información. Entonces, ¿lo conoces con 18 años? ¿Cómo se da la dinámica para conocerlo? Cuando yo lo conocí, yo sí había escuchado mucho de él, porque él es medio popular allá en Barahona. Él, no sé quién le dio mi nombre. O sea, espérate. Señor Pajita, suena mucho en Barahona. Sí, antes de todo esto. Él tenía su sonido allá. Su sonido local. Exacto. Una figura local. Exacto. Ahora internacional. Para que tú veas. Él consiguió mi número con una chica. Entonces, él me escribía y yo, ay, hola, ¿qué tal? Y yo siempre al principio dije, ¿qué es lo que haces este viejo ahora escribiéndole a uno? Y qué sé yo qué. Porque él tenía su sonido de que le gustan las jovencitas. Pero yo nunca lo vi como que para ser mi pareja. ¿Tú estabas sola en ese momento? Sí, soltera. Ok. Entonces, él comenzó a escribirme. Me hacía muchos regalitos. ¿Qué flores? Tú sabes, comprando a la Menorche. Le mandaba florecitas. Que íbamos a salir. Que íbamos a compartir. Hasta como a los cinco o seis meses por ahí, yo doy el paso de salir con él. Ok. Salimos. Recuerdo que pasamos por una tienda. Y yo compré dos blusas. Las cuales hoy las tengo como recuerdo de que del primer regalo de mi pareja. Y nada, las cosas fueron surgiendo. Cuando mi papá muere, todavía como que la relación, era una relación por uno muy en serio. Mi papá cuando muere un año y pico después, que en el 2019, después de Semana Santa, antes de él morir, yo recuerdo que yo estaba en el malecón con Juan. Y mi prima, yo tenía a mi prima en la casa, y mi prima yo le dije, mira, tienes que avisarme cuando papi baje para el malecón para yo irme, porque papi no me puede ver con pajita. Y mi prima de una vez me avisó, mira, ahí va tío para allá. Ahí yo le dije, Juan, tenemos que ir, ¿no? Juan fue y me llevó. Yo salía mucho a escondida con él. Yo le dije a mi mamá que yo iba para donde una amiga, que yo venía ahora. Hasta un día que yo llegué a la casa con una cartera Victoria's Secret, con perfume, con colonia, crema. Y ella me dijo, ¿y eso? Y yo le dije, ay, mi amigo pajita, ¿tú sabes qué pajita? El novio de la amiga mía. Mi amigo pajita me lo trajo. Tú sabes, la amiga mía, ándale cotora, que me traiga regalitos. Y eso lo creyó. Hasta que un día yo estuve enseñándole una foto en mi teléfono, y pasa una donde estoy besándome con Juan. Se cayó al teatro. Ya se entera, ay, ¿cómo tú estás con ese hombre? Traicionaste a tu amiga. Y yo no era conmigo. No existía ninguna amiga. Entonces, él, yo se lo comenté, le dije, mira, ya mi mamá sabe. Mi mamá entonces como que me apoyaba un poquito. ¿Te apoyó tu mamá? Sí. ¿No te reclamó por la edad? Yo lo que le dije fue, es el que me gusta, y así que me gusta. ¿Y cómo cambió tu percepción sobre él? Porque me dijiste que al principio cuando te escribió, dijiste, aquí está este viejo ya tratando de enamorar a uno, y de repente pasa el tiempo, uno o dos meses, y ya tu percepción sobre él cambia. Lo que pasa que al principio, yo pensaba que él era como de los hombres que utilizaba a las chicas. Entonces, yo tenía ese temor. Al yo ver que él como que enviaba regalos y siempre como que pendiente de mí, como que el trato fue cambiando mi pensar. Tú pensabas al principio que él no quería nada serio contigo. Exacto. Y te demostró que sí. Exacto. Entonces, cuando mi papá muere, cuando entonces, eso de Semana Santa, luego muere mi papá, que yo lo llamo, yo no pensé que él iba a estar en ese momento para mí. O sea, para mí, ok, estábamos viendo como un año de aventura, pero no lo vi como algo de que tú ibas a estar en ese momento para mí. Tampoco a mí me dio vergüenza de que él estuviera ahí, a pesar de que estaba toda mi familia en el velorio. Entonces, yo lo llamé y él estuvo. Y yo recuerdo que yo le decía a mi amiga, ¿dónde ese hombre pase? Yo le tiro la alfombra porque es que se portó de maravilla. Él se tenía que ir y él no se pudo ir por quedarse conmigo en el velorio. Pasaron los restos y él estaba ahí. Pasó un mes y él seguía ahí porque me veía muy, muy depresiva. Entonces, de ahí cuando viene como ya el verdadero amor que empieza a fluir entre él y yo una de las historias más impactantes de este año 2022 fue la historia de Johanna Abreu, una mujer que intentó irse en Yola nueve veces. Escuchen bien, esta mujer intentó nueve veces irse en Yola. Finalmente llegó a Puerto Rico, luego se trasladó a los Estados Unidos y ahí, fruto de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, logró entonces establecerse y hoy por hoy es una empresaria reconocida en esta ciudad. Veamos un poco de su historia. Nada, lo dejé y me fui para Higüeya y ahí la niña tenía un año. Comencé de nuevo con lo de la Yola. Comencé. Pero entonces, mi mamá tenía un espíritu, porque la gente cree que los espíritus humanos no existen. Desde que ella llegaba a la playa, porque ella fue la que comenzó también con eso de la Yola, desde que ella llegaba a la playa, el mar podía estar tranquilito y se revolteaba de una. Oye, era eso que no quería que ella se montara en una Yola. Ella tenía el viaje pago. Entonces, el tipo, el capitán, le dice, Grecia, cuando usted se arregle lo que usted tiene, porque no nos queremos ahogar todos, usted y yo la llevo de gratis, pero por ahora mande a una persona por su dinero, el dinero que ella había pagado. Entonces, ella me dijo a mí, ah, pues mira, vete tú. Y no fue. Dejó su hija aquí, con ella. Sí, no, la veje, después se la llevaron al papá y se quedó con el papá luego. Entonces, ¿no? Tú sabes que cuando esos viajes van a salir, tú vas mucho a la playa, vas mucho. Oh, vamos a salir hoy, pero no pueden. Vamos a salir mañana, va a la playa y te devuelve, te devuelve, te devuelve. Ese día me dice, me dice, no vamos, pero yo estoy pensando que va a pasar lo de siempre, que vamos a ir a la playa y que no vamos a regresar. Y no pasó así, era martes esa noche. Yo me acuerdo que comí plátano con bacalao. Y mi hija, como si que sentía, ella no se quería dormir, eran como las ocho de la noche. Ella no se quería dormir, caminaba para acá y para allá. Y yo lo que hace que se duerma para yo irme para la playa, que íbamos a salir esa noche. Pero igual yo pensaba que yo iba a ir, como siempre, iba a regresar. Pero no, yo tenía otros planes conmigo. Yo me acuerdo, yo siempre la tenía arropadita. Porque yo siempre tenía mucho frío y yo quería que ella tenía frío también. Y yo la puse debajo de su mojitero y estaba sudando así. La presiné y me fui. Pensando que voy a beber, pero no fue así. Llegamos a la playa, esperamos tiempo, porque tú tienes que esperar cierto horario a que todo esté tranquilo. Cuando nos fuimos, le dieron la yola a un tipo, que él era mudo y sordo. Oye eso. La ola, nos subían como una palma y caíamos así, pum. Yo creía que nos íbamos a sobrevivir de eso. Y subíamos, pum. Y nosotros gritando, pensando, diciéndole, quítale la cosa a eso. Y nada, eso ya, eso fue el martes en la noche, pasamos el miércoles. El jueves en la madrugada estábamos supuestos a llegar a la playa de Puerto Rico. Pero nos cogió el tarde y no podíamos desembarcar, porque eso está lleno de policía, porque por ahí que la gente desembarca. Bueno, cogió el tarde. Resulta que cuando íbamos a desembarcar en la playa que estábamos supuesta, que yo creo que era, no sé si era Guadilla, tienen varios nombres, teníamos que desembarcar ahí, pero al malestar tan bravo, no podíamos. Y si no tirábamos, íbamos a ahogar la mayoría, porque aunque ellos supieran nadar, la ola estaba extremadamente fuerte. So, el muchacho que estaba al lado mío, él se cayó al agua y no pudimos pararnos, porque si se paraba, no iba a matar a todos. Una de las figuras más populares en mi canal durante todo este año, sin lugar a dudas, es Indira. La aprendía, una mujer que tuvo una vida tormentosa, llena de excesos, consumía drogas, delinquía. Pero Indira, gracias a Dios, logró encontrar al Señor Jesucristo y hoy es una evangelista. Veamos algunos fragmentos de estas entrevistas, porque han sido varias que hemos tenido durante este año 2022 con Indira Gandhi, conocida como Indira, la aprendía. Yo le dije a la amiga mía, mira, yo vengo ahora y me metí para el colmado y compré una gile y la partí en cuatro pedazos y a cada una le di un pedazo para que peleen. ¿Y tú crees que ya cortaron a nadie? Y ya no cortaron a nadie, la única que cortó a la tipa que casi fue yo. Le daba por ahí atrás, así, en abajo, en el mismo lado. Le dieron a la tipa 60 y pico de puntos. Dios. Yo le decía a Pepe, todo lo que yo haga aquí, si van a decir, a darte una querella, tú tienes que cuidarme, porque yo te estoy dando mi cuarto. Claro, yo le daba, porque el tipo me fiaba, me ayudaba. Era amigo de mi papá, desde la cárcel. ¿Entiendes? Que todo el tiempo nos llevábamos bien. Después de eso, seguía haciendo lo que era en las calles. Entonces, yo estaba viendo, estaba buscándome muchos problemas. Eran muchos los tumbes que yo estaba haciendo y cosas. Y teniendo que coger para el mismo lado, porque era ahí que yo me buscaba. Entonces, yo teniendo que coger por ahí, yo andaba asustada. Alguna vez yo andaba moca y yo andaba asustada, sí. Que yo decía, ay, Dios mío, cuando viene a ver, me frena uno de lo que yo le he hecho o algo. Yo estaba, que las mujeres se sentaban adelante en la cosita de Ande Juan. Y yo para venga, me estaba por atrás hueliendo y moca que vienen ahí. Y tú sabes, hermanito, Señor, reprende esa vida del diablo que yo llevaba. Porque mira, era una vida desordenada. Había un sitio que yo iba y compraba 250 gramos semanal con el difunto tío mío. También comprábamos cápsulas de... Ahí se vende de todo. Yo te estoy diciendo que esa es la isla del diablo. Pero la Biblia me enseña a mí que donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Y por eso el Señor me mandó a aquel lugar. Ahí yo voy dos o tres veces al mes. Llevo la comida de los indigentes, de personas que usan sustancias químicas, que el tiempo no le da ni siquiera para alimentarse. ¿Eh? Bendito sea Dios. Y yo voy y le llevo la comida. Cuando esa gente me ven, ellos ven a Dios. Este año también hablamos de manera frecuente sobre un tema que a mí todavía me preocupa bastante. Y es el tema de los narcisistas y las narcisistas. Tuvimos la oportunidad de hacer una serie de entrevistas interesantísimas. Historias realmente impactantes, conmovedoras. Quiero empezar este mini capítulo compartiendo en primer lugar unos fragmentos de una historia que tocó muchos corazones. Es la historia de Agniris Mosquea. Señores, y continuamos aquí con Agniris. Tengo que preguntarte, Agniris, obligatoriamente, por esa relación que te marcó de manera tan profunda. Yo diría que no necesariamente de forma negativa, porque al final eso te colocó en el trayecto correcto. Tú ves que tú sí me entiendes. Yo creo que sí. Porque hubo una psicóloga que me corrigió. No, no fue una psicóloga. Fue una persona que hace como contenido con relación a ese tema. Y me decía, tú no puedes hablar que tú amas a esa persona que en algún momento tú sentiste que te dañó, que en algún momento te hirió, porque eso es lo que sentimos. Tú no puedes decir porque tú lo único que querías era ser amada, tener tu familia y todo eso, pero que si yo no hubiese conocido a esa persona, tal vez yo no hubiese estado aquí. Yo no hubiese dado esa entrevista, no hubiese inspirado o empoderado a mujeres desde el amor, ¿verdad? Desde el amor que tienes que tenerte a ti misma y amar lo que Dios amó primero. Si yo no hubiese pasado por ese proceso, ¿qué historia tuviera yo para contar? Definitivamente, esa experiencia te ayudó a conocerte, a reconocerte, a amarte. Sí, tú qué fondo. Y a convertirte en el ser humano que eres hoy. Yo quiero que tú me digas, ¿dónde estabas tú? Y cuando digo dónde, no me refiero al lugar, así lugar, como dicen los capitaleños, sino personalmente, ¿en qué momento de tu vida te encontrabas? ¿Cómo te sentías antes de conocer a esta persona y cómo se da toda esta dinámica? Mira, físicamente yo estaba bien. O sea, no estaba de 300 libras, como te había dicho anteriormente. Estaba bien económicamente. Era una mujer, la típica mujer independiente que se buscaba su dinero. Independiente hasta decir ya. Yo venía de un divorcio, tenía un año que me había, pues, divorciado. Voy a aclarar esto para que la gente entienda, porque el otro solamente ve las cosas desde afuera. Cuando tú no estás en armonía contigo mismo, cuando tú no te conoces, cuando tú no sanas tus heridas, vuelvo y te repito, vas a ubicarte o vas a atraer personas, eso es lo que yo siento, que aunque sean buenas, porque yo no puedo hablar mal de mis ex, eran muchachos buenos, que estaban tan quebrados como yo y tenían situaciones que lamentablemente el caso ni yo iba a poder solucionar, ni ellos podían rescatarme a mí. Entonces, yo tenía un año de divorciada y yo conocí a este muchacho en mi área de trabajo. Un muchacho totalmente encantador, porque los psicólogos lo dicen, el perfil narcisista es una persona demasiado encantadora. Tú, tú, tú dices, Dios mío, yo encontré mi alma gemela. Tanto que parece de mentira. No, no, una cosa que te digo, te digo de corazón, yo ahora lo puedo ver, porque en el momento no podía verlo. Pero era tan parecido a mí que yo decía, esto es tan mecánico. ¿Cómo es que este muchacho se parece tanto a mí? Yo encontré mi alma gemela. Eso es lo que muchos psicólogos lo llaman bombardeo de amor. Otra de las entrevistas que va como en la misma línea es la entrevista que le hicimos a Noelia Díaz. Una entrevista muy interesante a una mujer que estuvo casada con un hombre durante 30 años y al final de su relación fue cuando esta persona, según lo que ella cuenta, comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Le mostró su verdadero rostro. Es una historia impactante. Yo invito a todo el que no la ha visto, que la vea. Está completa aquí en mi canal. Pero aprovechemos este momentito para ver un fragmento. Adelante. Como tú, pasando por una situación tan difícil, recuperándote de esas operaciones tan invasivas y además el trauma que eso provoca, porque la palabra cáncer para mucha gente, como decíamos, es una sentencia de muerte, sinónimo de me jodí, literal. Manejando eso en tu mente, manejando el dolor físico y además teniendo que soportar todo lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu relación, donde la persona que se supone que es la que te va a apoyar mucho más, no lo está haciendo y te está haciendo daño, además de todo. ¿Cómo te sentías tú? Yo lo primero, mi padre tenía una frase, mi padre me decía todos los días, mi hija, el que se agarra de Dios no se cae. Y eso era lo que yo me repetía en mi mente. El que se agarra de Dios no se cae. Claro, pero que todavía yo estoy viviendo eso. Yo estoy creyendo que es parte del proceso de un matrimonio. Sí, sí, porque aquí, cuando estuve en el proceso, aquí en Dominicana, hay una psicóloga que me tomaron cita con ella, que se llama Carmen Sosa, y ella es la que me dictamina y me hace, yo con ella que yo empiezo a ver qué es lo que estoy viviendo, maltrato psicológico, maltrato económico, y que estoy viviendo con un narcisista, un machista. Y me dijo, los psicópatas son tan grandes que ellos no aceptan un divorcio de parte tuya. Ellos lo que aceptan es, ellos hasta que no te destruyan, ellos no descansan. Entonces, claro, yo decía, no, eso es mentira, no, no, es mi marido. O sea, aquí no entraba. No, 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 ese es mi marido. Es un proceso, que yo lo voy a pasar con 100, como pasé muchos procesos con él. Con las niñas nos vimos en dificultades económicas, pues yo le decía a él siempre, mientras tenemos el techo y la comida y las niñas bien, eso da igual. Yo creí que lo que venía era eso. Entonces, yo me veía en un sofá, ahí fue que pasé todo el proceso de quimio. Yo estaba en el sofá prácticamente inconsciente, porque las quimio me quitaron. O sea, yo no le deseo esto, pero a nadie en el mundo. Yo le pido adiós por cada una de las personas enfermas, porque esto es horrible. Cuando me dieron la primera quimio, parece como que fue que me entraron en un saco y me dieron palos y luego me tumbaron. Yo no me podía mover. Ahí empieza él a reclamarme. Te voy a hablar como él me lo decía. Vaya mierda de hija que has criado, que no sirve ni para cocinar, ni para planchar. Y yo le decía, con la fuerza que me quedaba, porque yo me quedé sin fuerza. Yo la crié con amor. La crié para que el hombre que ella encuentre la amen y se amen, pero no de sirvienta. Mis hijas no son sirvientes. Le digo yo a él en ese tiempo. Todo lo que va aconteciendo paulatinamente con el proceso de esos seis meses ahí. Él estaba en la calle. Mi niña era que me atendía. Yo sufría, claro que sí, el cáncer. Cada día yo decía, gracias, Señor, por este nuevo día, porque yo creía que me podía morir en cualquier momento. Y claro, yo decía, wow, ¿será que él no asimila mi cáncer? Eso fue lo que yo pensaba. Que la actitud que él tenía, eso fue lo que yo pensé. La actitud que él tenía. Ay, ¿será que él no asimila mi cáncer? O sea, tú lo estabas justificando de alguna manera. Exactamente. Sí. Un día de esos que no me podía levantar del sofá, la mediana coge el móvil, el celular y lo llama. Y le dice, ¿cuándo tú estás? Es que mi mamá necesita tu ayuda. ¿Por qué te vas? Tú tienes que estar aquí. Pero no, él estaba en la calle. O sea, todo lo que él aconteció mientras yo estaba en mala, yo no sabía, no sabía nada. Yo estaba en mi casa como un cojín era yo. Mi niña era que me levantaba, mi tía me andaba a la comida, mis niñas me bañaban. O sea, estando yo mal y él tirándome esas cosas, esas palabras tan feas con las niñas y buscaba esos conflictos. Las quería maltratar hasta que un día le dice a la mayor, tú, tú vas a echarme una camisa. Y yo mal. Le dice a la mayor, sí, ponla ahí. El hombre se arregló y volvió. Y cuando él volvió, dice, ¿por qué tú no me panchaste la camisa? Le dice ella, ¿quién se la va a poner? Yo. Pues, plánchelo usted. Yo no pienso planchar. O sea, cuando él ve que la mayor tampoco se deja, él se levanta en ira. Y él hizo un comentario. Si no me quieren, pues a mí me da igual. Si no, yo tampoco las quiero. Yo desconozco a este hombre. Porque él era loco con su muchacha. Entonces, él empieza con la pequeña. Y empieza a decirle, tú ves tu mamá y tus hermanas, te tienen envidia y odio. Tú ves tus hermanas, envidia y odio. La niña se estaba creciendo como con esa, mientras yo estaba mala, se estaba distanciando. Entonces, yo un día la cogí, la niña, tenía en ese tiempo cinco años. Y le digo yo a Inoa, mami, te ama. Y tus hermanas son tus hermanas. No hay envidia y no existe el odio. Y yo un día le dije a él y yo, mis hijas se han criado las dos mayores con amor, con respeto. A Inoa también va a ser lo mismo. Guau. ¿Y qué clase de ser humano le dice a una niña de cinco años esas cosas? Esas cosas. Pues él se lo decía a la niña. En todo ese proceso. En enero del 2020, ya yo voy con todas las quimios, todas. Y el proceso mayormente, algunas veces tenía que ir sola. Yo me iba a las ocho de la mañana a darme analítica, consulta y quimio. Y yo salía a las cinco o seis de la tarde, sola. A mí me acompañaba solamente Dios. Yo venía a ganar de la barra del autobús. Cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba inconsciente. En esas condiciones, sola. Sola. Porque él no estaba a ayudarte. No, 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 no. No, no. Él fue creo que a una o dos quimios y siempre estaba insistiendo qué me dice el médico. Siempre. Pero Dios no permitió que yo le dijera nada. Yo no hablaba. Entonces él me decía, ¿Qué te dijo el médico? No, nada. Bien. Pero es que Dios no permitió que yo le dijera nada. Yo me mantuve callada. Entonces yo un día, viendo la actitud, le digo, mira, yo sé que tú tienes a alguien. ¿Por qué tú no te vas? Y cuando yo termine el proceso, tú vienes y lo arreglamos para que ya quedemos las cosas bien, porque ya yo veo que no vamos a vivir más. Porque era una guerra. Me maltratan a la mayor, a la mediana y me está poniendo a la pequeña en contra. Ya ahí sí yo estoy empezando a ver que yo no merezco eso. ¿Sabes? Es que la estoy pasando toda. Quien me tiene que duchar, quien me tiene que dar de comida son mi familia y mis hijas. O sea, yo le propongo después de la primera quimio. Yo digo, mira, trata. No, yo de aquí no me voy. Este es mi beso. Este prefirió seguir machacándome en ese proceso. Todo ese proceso. En enero del 2020, es que tengo una prima que me llama y me dice, ven acá, ¿cómo tú te sientes? Le digo yo, no, me siento bien. ¿Tú te sientes triste? Claro, triste por verme como me visa. Yo perdí mis uñas. Yo tenía llagas en las uñas de los pies. A mí me pasó como el proceso del águila. Seis meses dura el águila por su proceso. Yo duré seis meses igual. Yo perdí todo, yo perdí mi pelo, yo perdí todo. O sea, yo estaba muy débil en todo ese trayecto. En ese mismo, dice mi prima, mira, tu marido tiene una mujer embarazada de siete meses. ¿Quién? Tu marido. Eso es mentira. Sí, señor. Mira, y te voy a decir la verdad. Fulano es así, 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 así. Mientras tú trabajabas, siempre que tú has trabajado, él metía personas a tu piso. Mujeres siempre las metí en tu piso. En tu casa. En mi cama. En mi piso. En mi apartamento. En mi cama. Es broma. Hasta que yo descubro, sí, es verdad. Cuando yo, ese mismo día que yo me entero, lo hice mal, que lo reconozco, que lo hice mal, la ira me gana. Sí, pero la ira, y también como él, no puedo creerlo, y la chica me dice, mira, es al frente de un departamento de ginecología, voy y pico, y la chica me abre. Oye, directamente, yo fui y piqué, y le digo yo, hola, buenas noches. ¿Tú eres la que está embarazada de mi marido? Pues sí. Pues yo, con ira de mujer, con la, como vamos a decir, la carne, yo le di dos bofetadas a la chica. Este hombre, yo había querido entrevistarlo hace mucho tiempo, pero no se había dado la oportunidad. Yo siempre digo que el tiempo de Dios siempre es, y será perfecto, y tuvimos hace algunos meses la oportunidad de conocerlo, compartir con él, y de grabar una entrevista muy interesante. Una entrevista que hoy por hoy sigue siendo de mucha bendición y edificación. Se trata de la historia de una persona que en su momento era un travesti, un homosexual, pero que encontró a Jesús, y hoy es un pastor que impacta positivamente multitudes, no solo en la República Dominicana, sino también en muchos otros países del mundo. Se trata de la historia del pastor Julio César Santana. ¿Cómo yo estoy en un nightclub donde me voy a quitar la vida? Donde tengo, tengo 17 años, perdón, 18 años, en ese nightclub. Tengo dos años, llegué a los 17 y pico, 18, y tengo 20 años, voy a cumplir. Y estoy en ese nightclub, dos años y pico ahí, buscando menorcita por diferentes pueblos. Y cuando me voy a quitar la vida a siete casas del nightclub, había una evangélica donde yo me le paraba de madrugar. Vladimir me le paraba de madrugar a gritar ahí y a bocear la sierva de rodilla en una esquina de un mueble y a ese señor ten misericordia de él. Señor, sálvalo. Y Dios hablarle a esa sierva que yo le hacía show de madrugar y boceaba, ¿sabes qué? Era una bulla en ese nightclub. Y Dios le dice, ve al nightclub de la esquina que hay una alma que me pertenece. Cuando la hermana abre la puerta, viene pasando el homosexual amigo mío que fue a comprar la pastilla y ella le echa mano y dice, yo quiero hablar contigo, acabo de tener una visión. Yo quiero orar por ti. Me dice, no, yo ando rápido, mi amiga está enferma. Cuando habla de que es su amiga, el Espíritu de Dios le dijo, él es, mándalo a buscar. Pero ella, el homosexual le habla de su amiga, pero el Espíritu de Dios le dice a ella, él es, no le dice, ella es, él es, mándalo a buscar. Y cuando me mandan a buscar, mi amigo entró corriendo y yo estoy gritando en el piso y dice, Nicolás, abre la puerta porque hay una cristiana que dijo que si ora por ti, el Dios que ya le sirvió, cuando mentó a Dios, algo soltó mi garganta y yo voy a decir, ayúdame. Y salí, cuando él abrió la puerta, él le dice, me dice, te voy a llevar un evangelio y yo llévame, llévame, llévame. Cuando yo llego donde la cristiana, yo le hago a suelda con besitos. La cristiana se cuadró y cuando me señaló con ese dedo, yo caí por tierra en su casa. Me endemonié. La cristiana se embrujó conmigo y ahí se armó una liberación terrible y cuando la cristiana de un momento a otro como que está como así, como débil, pero está embrujada. Cuando mira a la izquierda, el otro homosexual se le está endemoniando también y estamos acabando con todo en la casa de la sierra endemoniado. Pero al lado de la casa de la hermana, ella vive aquí, al lado, paré con paré, vivía una profeta que le dicen Yolanda y el Espíritu Santo le habla a Yolanda, le dice, vete pan de Ana que necesita refuerzo. Cuando Yolanda entra, se metiera arriba y me dice, el Dios del cielo te cambia la sangre y te da pulmones nuevos para que ruja como un león. ¡Wow! Es un hombre que está ahí vestido de mujer en el suelo con cuerpo de mujer, senos de mujer y cuando ella entra, ella me pone la mano en la espalda porque estoy a boca abajo y dice, Dios te cambia la sangre y te da pulmones nuevos. ¿Quién le dijo a ella que yo tenía la sangre dañada? Que vivía con un hombre con el SIDA. O sea, le digo que me quite la mano que esa que entró me está quemando. Me está quemando y yo estoy gritando y ella comienza a hablar lenguas. El poder de Dios es real. El poder de Dios es verdadero. Dios es real. El Señor es santo. Por eso que yo no me canso y a veces me quiebro cuando hablo de esto. En ese momento de mi vida, uno de los más importantes, yo nunca tuve un abrazo de una mamá, yo nunca tuve un abrazo de un papá. Lo único que cambió mi vida y que hoy soy el pastor Julio César Santana fue que esa mujer se puso de pie y me abrió los brazos y me dijo bienvenido a la casa del padre. Cuando ella me abraza y me dice, lo que más me impacta es que cuando yo iba caminando por los lugares, por muchas casas de cristianos, yo pedía agua y sacaban jarro de salsa, sacaban diferentes cosas, pero esta no es catimo. Yo le dije de un chín de agua después que me abrazó y sacó una copa y me sirvió. Me dijo, tú eres un hijo de Dios. Yo no te estoy viendo como muchos te están viendo. Yo estoy viendo al pastor de multitudes. Yo estoy viendo al pastor, te veo en aeropuerto. Yo no entendía eso. Me dijo, te estoy viendo en un aeropuerto ahora mismo. Yo estoy vestido de mujer con una faldita corta y esa mujer cristiana me está diciendo, te estoy viendo en un aeropuerto ahora mismo con un saco marrón. Te estoy viendo transformado por Cristo. Y le digo, esta mujer se está volviendo loca. Y me agarró y me abrazó y me dijo, recibo un abrazo de una madre. Eso me quebró porque yo no tuve una mamá. Todo hijo necesita una mamá. Y este fue el año de las segundas partes. Una de esas segundas partes fue la de Melisa Rojas. Una entrevista interesantísima donde hablamos de muchas cosas. Mel me contó por primera vez elementos claves de su vida. Me contó aspectos que la marcaron de manera muy profunda y que la hicieron convertirse en el ser humano que ella es en el día de hoy. Además, me contó que tenía una pareja y que anhelaba tener una familia. Recuerdo que le comenté que por qué no le pedía matrimonio si ella sentía que este chico no se animaba a hacerlo. Y me dijo que como que lo iba a pensar y luego unas semanas después me enteré que lo hizo. No sé si lo hizo porque se motivó por lo que hablamos en esta entrevista o porque ya lo tenía planeado. Creo que ya lo tenía planeado, pero lo importante es que sucedió sucedió y ahora quiero compartir con ustedes ese momentito donde hablamos precisamente de eso. Adelante. Y actualmente vuelvo y te digo mi móvil no es de que hay que yo me voy a casar con un millonario porque lo primero es que los viejos ni me gustan. Los 100 viejas yo ahí no puedo. No, 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 no. Yo de que me voy a buscar un sugar daddy para que me mantenga. Está difícil. Eso no va a pasar. No, no, no. Eso está muy difícil. Tiene que ser que me guste. Si me ven con un viejito enamorada que estoy porque eso sí yo tengo. Para estar con una pareja tengo que estar enamorada. Y tienes siete años enamorada, ¿verdad? Aficial. Pero sí, o sea, yo quiero una familia. Es lo único que quiero. Y ya, no de que ay, yo voy a... Yo trabajo y desde siempre eso sí se lo agradezco a mi mamá particularmente que desde siempre me enseñó a trabajar. O sea, a mí cuando yo comencé a tener amores me votaron de mi casa a los catorce años y mi mamá me votó de mi casa y yo se lo agradezco. ¿Por el embarazo te votó? O antes. Fue antes. Y yo se lo agradezco a mi mamá. ¿Por qué se lo agradezco? Porque yo crecí después que me votaron de mi casa. Crecí como ser humano, crecí como persona, crecí como mujer, crecí como madre, crecí como hija. O sea, no me hicieron una maldad. Me hicieron un bien. Es una bonita forma de verlo. Claro que sí. Desde lo bueno. Siete años con la misma pareja, anhelas una familia. ¿Qué falta para concretar eso? Bueno, falta que... Bueno, voy a comenzar diciendo que mi novio es ingeniero industrial y ellos son como muy estructurados. Ok. y se llevan eso. Él no va a dar un paso hasta que él no esté seguro de que ese paso va a funcionar. O sea, él tiene que hacer un plano. No sé, un croquis. Claro que sí. O sea, todo tiene que estar perfecto y todo tiene que... Él tiene que tener cierta garantía. Y mira, que eso no lo tiene porque realmente uno se la juega y no hay garantía. No, no hay garantía. Pero él tiene que... Déjame decirte algo. No hay garantía. No, no hay garantía. Pero él sí. Él es muy organizado. Entonces, aquí viene el problema. Yo quiero resultados para ayer. Pero mira de lo que es capaz el amor, que yo no tengo talento para esperar. Y yo sigo en mi relación. ¿Estás esperando? Sí. Soy muy feliz. Desesperada a veces. Si alguien quiere, por favor, motivarlo. El amor venció a ellos, creo. Sí. Díganle que yo no me veo pidiéndole matrimonio. Yo lo he pensado. Pero trata. Nadie sabe. No, no puedo. ¿Y si falta eso? ¿Que yo le pida matrimonio? Sí. Ay, no. Es que se me arruinaría el sueño. Puede ser que sea eso. Sacrificate. Y si me dice que no, digo que era relajante. No creo. Sí, relajo mucho. Después de siete años, no. Me va a decir que no después. Ay, no. Una de las entrevistas que más fueron solicitadas por el público, tanto en TikTok como en Instagram, fue la de Juliana Gómez. Escuchen esto. Una joven que estuvo presa, estuvo nueve años recluida. Ella me contó su historia, pero lo que más llamaba la atención a mucha gente era que en un momento en el que ella debía estar presa, le tomaron unas fotografías compartiendo, tomando cerveza con otras personas en una playa pública. Ella me explicó por qué pasó esto y cómo pasó en esta interesante entrevista que usted puede ver completa aquí en mi canal. Pero vamos ahora a compartir con ustedes algunos fragmentos. Incluso hubo un preso del Seibo que me llamó, me ofreció la suma de 100 mil pesos para que yo dijera que yo tenía relación con él, porque parece que tenía problemas porque él le había hecho daño. Yo dije, no, yo no voy a decir eso. ¿Quién fue que regó lo de la relación? ¿Quién habló de esto? Todo el mundo en las redes sociales. ¿Lo asumieron? Lo asumieron. Era la opinión, eran los comentarios en todas las plataformas. No hubo una plataforma en este país que no subiera la noticia. Yo recuerdo que mi mamá me llamó y me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Que te estoy viendo encabada. Mi hermana estaba en Suiza y mi hermana ya vio la noticia. Y en todos los lados yo salí en El Rojo Vivo, primer impacto en todas las noticias. Y la mayoría de los comentaristas eran quienes visualizaban una relación entre él y yo. Decían, como yo una tipa joven, es bonita, mira qué rubia. Y en ese momento yo tenía un pajón largote, rubio, no sé si tú habías visto el contenido. Entonces fue más fácil pintar que yo tenía una relación con él, pero una persona coherente entiende que no. O sea, los mismos medios tergiversaron la información. Sí. Para sacarle la parte morbosa, digamos. Sí, la parte del morbo fue como que él me llevó, porque incluso hubo una noticia donde no se decía que era de traslado, que yo estaba fiestando. No fue como pasamos por aquí, aquí me paramos, no lo pintaron así. Lo pintaron de una forma de que yo estaba en la cárcel y él me llevaba y como que me traía y nunca fue así. Porque esa persona, esa persona no duró un mes, creo yo, allá en el momento. Oye, si él duró dos meses, mucho en mis cálculos. Él llegó, fue a lo que él quería. Él duró, él duró un par de meses allá, sí, pero cuando él me trasladó a mí, él no tenía mucho, él no tenía ni un mes o un mes y pico tenía. A él de una vez le dijeron, para esto arreglar, hay que quitarla a ella. Oye, había tantas mujeres que habían cortado, que habían hecho un sinnúmero de cosas. Incluso cuando yo solicité mi carta en prisión de buena conducta, que no me sale traslado ni nada, que yo mando a averiguar, no, porque tu traslado fue voluntario. Él hizo un traslado que yo lo pedí, como por guardar mi vida. Y no fue así. Ese fue el contenido que se vendió en las redes sociales, de que yo tenía una relación con él y no, nunca tuve una relación con él. Nunca nada, porque se supone una persona coherente, inteligente, piensa, pero si yo tengo una relación, ¿por qué él la traslado? ¿Por qué la trasladan? Claro. No se habló nunca de mi traslado. Simplemente me ensuciaron. A mí en ese momento yo tenía a mi pareja, y mi pareja no dudó de mí, porque sabía toda la situación que yo estaba pasando. Porque incluso a mí me rompieron mi golete y me le echaron cloro a toda la ropa, y fueron ellas, que mandaron a otra muchacha, y la muchacha, una viciosa, me lo dijo. Después, me dijo Juliana, fue que me mandaron. Ellas hicieron mucho daño ahí adentro. Son de esas personas que no tienen nada que perder, ni nada que ganar, porque todo le da igual. Y cuando yo vi que llegué a ese lugar, la semana que me vi en paz, con personas como que sí querían salir de ese lugar, que sí estaban como en la misma que yo, yo entendí que Dios lo que hizo fue ayudarme, que fue un premio de Dios ese traslado. Y seguimos con las segundas partes, y esta es muy, pero muy especial para mí, porque tuve la oportunidad nuevamente de visitar a los nunis centenares, Adrián y Estefany, una pareja, señores, con una historia impresionante. Una de las entrevistas, la primera parte, una de las entrevistas más vistas en mi canal, dimos a conocer esa gran historia. Me alegra sobremanera haber sido parte y ser parte de esta historia tan emotiva, tan maravillosa. Y ahora los nunis, con buena nueva, un nuevo integrante se suma a la familia, se llama Adrián, es un bebé que ellos han podido concebir. Y en esta entrevista, la segunda parte, ellos me comentaron todos los detalles. Veamos un poquito. Cuando yo vi la información de ese embarazo, yo dije, señores, Dios, Dios es grande, para que tú veas. Porque para mucha gente, no era posible. Yo quiero que tú una vez más expliques aquí, porque lo has dicho ya, pero yo pienso que cuando se trata de la historia de amor de Estefany y Adrián, nosotros somos el canal oficial. Cuéntale cómo se dio esto y por qué él está en la capacidad todavía de hacerlo, una vez más y otra vez y las veces que sea necesario. Yo sé que sí, él está en eso. Adrián, su parte cognitiva la tiene perfectamente bien. Debo resaltar que una persona con inflamación cerebral puede, tú sabes, tener relaciones íntimas porque él está en la capacidad de poder hacerlo. Si Adrián, quizás tuviera un problema medular, ahí te digo quizás que no. Que no es el caso. Quizás que no puede, pero este no es el caso de Adrián. Adrián está 100% bien. Antes de nosotros quedar embarazada, hablamos con sus médicos. Adrián tiene un equipo de médicos súper grande atrás. Entonces, antes de, primero lo platicamos con ellos y nos dijeron que sí, que adelante, que Adrián estaba en toda la condición de poder ser papá no solamente de Adrián, sino de 5 y 6, 7 muchachitos más. Claro. O sea, fisiológicamente él está totalmente nítido para procrear. O sea, que toda la gente que lo estaba dudando sin conocer esta información, por favor, vamos a bajarle un poquito porque yo sé que todavía hay muchísima gente dudando incluso de si ustedes están juntos o si hay algo montado, si no es verdad. Hay gente que ve la entrevista que hicimos hace casi dos años ya y todavía duda. Sí. Y yo sé que cuando vean ahora este update y vean ya que la familia está creciendo y yo sé por la cara de Adrián que él no quiere que se quede ahí. ¿Tú quieres tener más hijos, Adrián? Sí. Sí. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cómo cuántos? ¿Dos, tres? ¿Dos más? Uno más. Uno más. ¿Qué te gustaría, niño o niña? Él siempre dice lo que el señor le mande. Lo que el señor mande. ¿Y tú qué piensas? Yo quisiera una hambrita para tener el parcito, pero si el señor no manda a otro varoncito, adelante sea. No, ahora no. Hay que esperar a que Adrián esté bastante grandecito. No es fácil. Mira, yo tengo una pequeña. Mira. Y esa niña, para yo salir tengo que pedirle permiso. Es decirle, mira, yo tengo que salir a trabajar, mi amor. Déjame hacer esto. Si estoy en la casa, déjame un chance. ¿Por qué no? Es loca con su papá y demanda mucho tiempo. Sí. Y uno feliz de poder estar ahí porque criar un bebé, verlo crecer, desarrollarse, cada vez que hace algo nuevo, eso es una felicidad impresionante. Así es. Vivirlo, el que lo vive es que sabe lo bueno que es. Sí, pero más adelante sí vamos a tener otro muchachito o muchachita. Ahí está, estos son los planes. Cuéntame un poco de la salud de Adrián, ¿cómo está todo eso? Adrián va progresando bien, gracias a Dios. Es un proceso muy lento, muy lento, pero sus médicos dicen que mientras vamos hacia adelante va todo bien. Faltan muchas entrevistas especiales. Definitivamente este año estuvo lleno, pero lleno de muy buenas historias, de muy buenos conversados, como decimos aquí en la República Dominicana. Así que pónganse a escudriñar aquí en este canal para que disfruten de esas entrevistas que todavía no han visto. Aprovechen estos días que están tranquilitos en casa para que lo hagan. Quiero agradecer de manera muy especial a cada figura, a cada persona, cada ser humano que me ha brindado la oportunidad de conocerle, de conversar y de compartir su historia en este canal. Yo estoy seguro, seguro que muchos de ustedes han sido impactados como lo he sido yo de manera muy positiva por cada una de esas historias. Comenten, comenten en los comentarios cuáles han sido sus entrevistas favoritas. Si tu favorita no estuvo en este recuento, no importa, no importa. Para mí todas son especiales, pero evidentemente no podíamos hacer un video tan largo incluyendo todas las entrevistas. Quiero aprovechar como este es el último video de este año para desearles un 2023 próspero, bendecido, abundante, que el Señor te permita lograr todo lo bueno que tu corazón desea. Debo decirte que si quieres lograr algo tienes que trabajar, tienes que enfocarte, porque todo lo que tú crees lo puedes crear. Créelo, créelo y yo sé que el año 2023 será un año maravilloso para ti y para toda tu familia. Bendiciones y nos vemos, nos vemos muy pronto, ya en el 2023 con un nuevo video. Así que mantente activo y alerta. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo, que es gratis. suscríbete y activa las notificaciones para que te avisen cada vez que yo comparta un nuevo contenido. Si quieres aportar de forma económica periódicamente al canal, hay un botón que dice unirse. Hazlo si es tu interés ser parte de las personas que ayudan a que esta plataforma continúe creando contenido de calidad, contenido edificante, contenido inspirador para ti. Se despide por lo que queda ya de este año 2022, su amigo Vladimir Jaques. Hasta pronto.